2.72 y parece que la cosa está funcionando, bueno, vamos a ver, ¿qué voy a decir? Ah, bueno, yo estuve aquí en el Bayú, ¿no? ¿En el Bayú? Una, una mala experiencia ahí con David Sandoval. David Sandoval, David Sandoval, David Sandoval, David Sandoval, David Sandoval. David Sandoval, David Sandoval, David Sandoval, David Sandoval. David Sandoval, David Sandoval.